Muy bien, listos, venos aquí, vamos a ver, ok, iniciamos, estemos estudiantes de módulo Grupo M1, Recursamiento, Tecnologías de la Información y Comunicación Bienvenidos, la tarde de hoy tendremos nuestra primera sesión síncrona de nuestro módulo Ustedes, hay que recordar, son el grupo M1, Recursamiento, del periodo del día 29 de abril del 2019 El grupo que les corresponde es el 003, ¿de acuerdo? Así que, vamos allá La orden del día, ¿cuál va a ser para esta sesión? Primero la asistencia, eso lo vemos al final, a ver a quién más está Vamos a explorar un poco la plataforma para que recuerden los espacios Recuerden que ya tuvieron su módulo de capacitación, sí Entonces ahora hay que recordar un poco, sobre todo en el módulo 1 Vamos a ver aspectos generales Y al final pues dudas y medios del contacto, ¿ok? Bien ¿Quiénes están presentes? Ahorita lo veo al final, sí, no hay ningún problema Como saben, yo voy a ser el facilitador que los va a acompañar en este módulo Soy el maestro Eric Quiñones, a sus órdenes ¿Sale? Aquí hay un poco de información de mí Esto ya está en mi perfil, por si quieren verlo, sí, de manera más extensa, más detalle Les comento así detalles pequeños Me considero una persona activa, entusiasta y con deseos de aprender en todo momento Soy ingeniero en sistemas de especialidad, sí, o sea, esa es mi carrera También cuento con una especialidad en competencias docentes que me brindó la OPN en la Ciudad de México Ya tengo experiencia docente ya de más de 10 años Y aquí pues 8, pero ya son más de 10 ¿Sale? Para mí es un gusto ser el facilitador de todos ustedes en este módulo de reclutamiento La idea es echarle ganas y pues yo les voy a ayudar en todo lo que me sea posible Para que puedan, este, concluirlo exitosamente Pasar pues a su módulo 2 sin ningún problema ¿Sale? Este, algunos de mis intereses, así brevemente Pues me gusta todo tipo de música, me gusta el cine, las películas Me gusta mucho leer, me gusta todo sobre tecnología, enseñanza, aprendizaje ¿Ok? Entonces brevemente pues este soy yo Aquí los voy a estar acompañando a todos ustedes Les encargo mucho que editen su perfil de estudiante Para ver precisamente pues información de ustedes ¿De acuerdo? Procuren poner una foto donde se vean ustedes para conocerlos Bien, vamos a explorar la plataforma brevemente Vamos a darle un primer vistazo Voy a darles recomendaciones para interactuar en ella Vamos a ver los espacios, sí Lo que es la plataforma y el foro de clase Sí, que se llama Aprendiendo ¿Ok? Vamos a ver aspectos sobre la evaluación de sus actividades Aquí voy a ir rápido Ustedes ya tienen un poco de experiencia por el módulo 1 Ya lo llevaron después de todo Así que voy a ir rápido Primer vistazo pues tenemos la presentación ¿Sí? Les encargo mucho que vean la información del módulo Las competencias, lo que se va a evaluar Las actividades, las fuentes de consulta ¿Sale? Y el foro de novedades es muy importante Todo se va a estar publicando por ahí Mensajes ¿Sale? Es muy importante que estén pendientes de ese espacio ¿De acuerdo? Tenemos recursos para ustedes Todo lo que es la guía del estudiante El tic en la sociedad Tenemos guías de Word En documentos PDF De PowerPoint ¿Sí? Tenemos este videos Tenemos podcasts Tenemos los foros ¿Sale? De esta De este Módulo que es el foro Aprendiendo ¿Ok? Así que ahí hay que estar atentos Ahora Yo les recomiendo lo siguiente Para interactuar en foros Hay que respetar lo que se llama la netiqueta Que son las reglas de la comunicación virtual ¿De acuerdo? Primero inician su aportación con un saludo ¿Sale? Despídanse colocando el nombre Como quieran que los llamen Tengan en cuenta la ortografía y redacción Utilicen Si batallan con la ortografía Utilicen el corrector de El procesador de texto No hay ningún problema O del celular ¿Sale? Este Visualicen las aportaciones de los compañeros Para que no repitan la información Procuren enviar las dudas En tiempo y forma Para poderles contestar yo En tiempo y forma ¿Sí? Para que tengan tiempo Ustedes Eh Perdón Evítenos sentarse a la plataforma Por periodos largos O sea 3-4 días 72 horas Si es necesario que lo hagan Pues hay que avisarnos A Milla A su tutor O en este caso A nuestra SAC Eulalia ¿Sí? Así que es importante Por ejemplo Aquí pues tienen un Ejemplo Vaya la redundancia De cómo sería una participación En el foro Él por ejemplo Saluda Pone su nombre Pone la participación De manera breve Y este Se despide Colocando su Su nombre ¿Sale? Así que Son cositas sencillas Pero es importante Respetarlas ¿Sale? Ahora bien Los foros Nada más tenemos El de aprendiendo ¿Sí? Este es un entorno De la plataforma Ustedes recuerden Pero vamos a ver Algo muy importante Es que tenemos foros Tenemos el foro social Tenemos el foro De dudas académicas Y el foro De dudas técnicas El de dudas académicas Creo que no está Habilitado ya Para este módulo Pero el de dudas técnicas Y el social Sí ¿Ok? Y tenemos el foro Aprendiendo No tenemos Ni de debate Ni de clase Tenemos el de Novedades Sí Así que Atentos por ahí Tenemos el área Donde están las actividades Que son las rojas Las actividades integradoras Tenemos el área De foros Y tenemos el área De actividades formativas El área De actividades formativas Las de color verde Es importante Que ustedes las contesten Porque son para Reafirmar los saberes Para reafirmar El conocimiento Lo que viene siendo La teoría del módulo ¿De acuerdo? Tiene tres intentos Y se toma el más alto Y tenemos El contenido extenso Los temas Así que es importante ¿Ok? En cuanto a la evaluación Ustedes saben Que todas las actividades Que realizan Las integradoras Las de color rojo Ustedes deben elaborarlas Según las instrucciones Que les da la plataforma Deben elaborar Ya sea un documento WoW De un Excel Powerpoint O sea depende Que se lo solicita Y les dan las instrucciones De que debe tener La actividad Que deben hacer Cada actividad Tiene algo Que se llama rúbrica La rúbrica Son los puntos Que el facilitador Toma Para emitir La calificación O sea si tú Cumples con ellos Se te califica Y se te da Un número De calificación Si 50 100 80 Depende De lo que hayas Cumplido correctamente Y se les da Un puntaje Sale Así va a estar La evaluación Yo les voy a dar Lo que ustedes Cumplen correctamente Y lo que no Para que lo corrijan Estamos bien Sale Entonces espero Que lean la rúbrica Para que Tiendan A tener Pues los 40 puntos El 100 Entonces queremos Un 100 ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense De respetar Las reglas Y seguir las instrucciones Eso es muy importante Seguir las instrucciones Lean las actividades A detalle Sale Antes de enviarlas Chequen Vean rúbricas Vean instrucciones Digan Así cumplo con esto Ok ya la puedo enviar Sale Ahora bien Aspectos generales Rápidamente Los estudiantes De propia línea Bueno Ustedes pues son personas Que en su mayoría Ya trabajan No tienen la opción De estar En un modelo Educativo presencial De estar yendo Todos los días A la escuela ¿Verdad? Muchos por eso Eligieron este Modelo en línea Porque ya Trabajan Tienen muchas labores En casa Cuestiones personales Cosas que les impiden Ir presencialmente A la escuela ¿Verdad? Todos son bienvenidos En este Eh Aspecto En esta modalidad ¿Sale? Lineamientos Y reglas Bueno La etiqueta Ser respetuosos Eh Manejarse correctamente En los espacios De la plataforma Con esto me refiero A usar los foros Para lo que es Cada foro Foro social Ah pues Para convivir Socialmente Y todo Foro aprendiendo Lo que es el foro De clase Este Para tratar temas De la clase Todo Foro de las técnicas Foro de las acánicas O sea Usar los foros Y los espacios Para lo que es Correctamente Estamos Y manejarse Con respeto Cordialidad Y todo esto Ok Ahora La entrega De actividades Aquí la idea Es que Durante la semana Las vayan Realizando En cuanto las terminen Las entreguen Y yo les reviso Y les emito La calificación Aquellas personas Que tengan La actividad Reprobada Pueden enviarla Nuevamente A revisar Pero sean Atentos Y sean Responsables También O sea Lean lo que les dije Hace un momento La rúdica Que se evalúa Que se califica Para que lo hagan Lo mejor posible ¿Sale? Así que Hay que estar Atentos allí Yo normalmente Reviso las actividades En tiempo No me espero mucho Para que puedan Ustedes corregirlas ¿Sale? El último día De la entrega Es el domingo Pero aquí les aconsejo Que no se esperen Hasta el fin de semana Porque a veces Se satura la plataforma Y no pueden entrar Y eso evita Que entreguen Sus actividades En tiempo y forma ¿Estamos bien? Participar en los foros Bueno Nada más les encargo Las reglas Que les comenté Hace un momento Manejarse con respeto Cordialidad Atención a sus compañeros Y a nosotros Como personal Si vamos a estar Al pendiente Todos ustedes Y usar los foros Pues para lo que es Cada espacio Correspondiente ¿Sale? Las sesiones síncronas Pues vamos a tener Una por semana Si se requiere Dos Pero normalmente Es una Ya sea los martes O miércoles Porque tengo Obviamente Pues otras Actividades Que realizar Normalmente Van a ser Por la tarde Y normalmente Van a ser Por la tarde Ahora En cuanto a las sesiones Síncronas Pues el objetivo Es que Se trata De ver Lo que se va A abordar En sus actividades Yo doy ejemplos Pero no son Los que vienen En plataforma O sea Porque a veces Me mandan Esos mismos Y no O sea Lean las actividades De plataforma Yo nada más Les doy la guía Para que vean Que tienen que hacer Y les vaya Lo mejor posible ¿Sale? Ese es el objetivo De estas sesiones Incluso los que no Pueden estar En vivo Así como en este momento Pues pueden verlas Después Yo les envío El enlace Después lo pueden Reproducir Y ya aclarar Sus dudas ahí ¿Ok? Ahora las ausencias De plataforma Si usted necesita O sea Ausentarse Perdón Pues nada más Me avisa Con tiempo Le avisa A nuestra SAC Porque en este caso Recursamiento No tenemos Tutor Y ya vemos Ahí que podemos Hacer ¿Sale? Este En cuanto A la construcción Del conocimiento Bueno aquí Pues ustedes saben Que la modalidad Niña Tienen tiempo Disponible De la plataforma Las 24 horas Del día Sin embargo A ustedes se les pide Que estudien Por su cuenta ¿Sale? Aquí hay en los recursos Una guía de estudiante Que les recomiendo Que descarguen Para que Organicen su tiempo Y cómo desarrollar Las actividades Ahí les dan Tips Les dan ayuda ¿Sale? Entonces es muy Importante Que ustedes estudien Por su cuenta Investiguen Busquen Información En la red Pero busquen Información Confiable Es decir Que tenga La fuente Del autor Que se sepa ¿Sí? Que se vea Eso es muy importante Y pues Este módulo Es Lo que tiene que ver Con el uso De las TIC Hay que hacerlo De manera responsable ¿Sale? Y verán Que nos irá Muy bien Ahora sí Ahorita Vemos las dudas ¿Sí? Lo que voy a hacer Ya para Para Este Terminar Es Mostrarles brevemente Unos ejemplos De las actividades Que se van a entregar Esta semana Nada más Hay que recordar Lo siguiente También pueden contactar Por correo electrónico Y nos pueden contactar Por el mensajero De plataforma Les recomiendo Que utilicen El mensajero De plataforma Porque así Queda una evidencia De la comunicación Entre ustedes Y yo Y además Contesto De manera más rápida ¿Sí? ¿Verdad? Porque el correo Pues bueno Ustedes saben Que se satura Y todo esto Entonces Yo procuro contestar Más rápido Por mensajero De la plataforma ¿Vale? Y estudio sus órdenes En este módulo Lo reitero No hay tutor Tendremos a nuestra SAC únicamente O la alia magaña Todo lo que necesiten ¿Sí? Ahí comunicarse con ella En cuanto a trámites Y todo Ahí con ella Pueden checar Sobre todo Pues el desempeño Del facilitador También pueden ahí Ustedes externar Sus dudas Y todo lo que quieran Ahí con ella Adelante En esta ocasión Pues tenemos El foro de dudas técnicas Ahí si tienen Alguna duda Algún problema Con algún programa Aplicación Recurso En ese foro Pueden ahí Plasmar la duda Y ya vemos Cómo la resolvemos Tenemos El contacto Para soporte Del módulo El soporte Para este módulo Va a ser En esta ocasión Soporte regularización ¿Vale? Este Arroba Prepa en línea Punto sea Punto O Punto MX Porque algunos Están batallando Por ahí Para accesar Entonces Si tienen A esos problemas Pueden contactar A soporte Nada más Recuerden Poner todos Los datos De usuario Y una captura De pantalla Para que se les resuelva Más rápidamente ¿Ok? Entonces Pues ya saben Estamos a la orden De todos ustedes Allí sin Ningún Inconveniente Ahora Ya nada más Para terminar Vamos a ver Algunos ejemplos ¿Sí? De lo que serían Las Actividades De esta semana Nada más Para que ustedes Se ayuden A elaborarlas Miren Por ejemplo La La Aquí está Esta es En cuanto a La actividad De grabar Dos Vamos a ver La uno Primero Ok Aquí está Esta es La actividad De grabar Uno ¿Sí? Buscar Información Hagan una portadita Así como esta Se los recomiendo Para que se vea Más bonita Su actividad Eso mejora Bastante Si acostúmbrense A hacer portaditas A elaborar Sus documentos Con buena presentación Es parte De lo que se evalúa También Ok Entonces Les recomiendo Una portadita Con sus datos Ahora La actividad En primera instancia Les solicita Responder Unas preguntas No es necesario Siempre incluir La pregunta Y la respuesta A veces Con que incluya Nada más La respuesta Con eso basta Es importante Aquí Que pongan Las fuentes De dónde Sacaron La respuesta Si usted Lo contestó Bueno No hay problema Pero si usaron Alguna página Algún libro Ponga la fuente ¿Sí? ¿De dónde la sacó? Entonces hay que responder Esas preguntas Qué son las tips Cómo se usan Y cuáles son los efectos En la social ¿Sale? Inmediatamente después Les piden Que llenen Una tabla ¿Sí? Precisamente Donde tienen que consultar Ustedes Fuentes de información Confiable Aquí reitero Confiable Estamos de acuerdo Por ejemplo Si tú consultas Un medio Físico Por ejemplo Un periódico O también puede ser Digital el periódico Pues pones la referencia Ojo La referencia Se refiere Al origen A la fuente ¿Sí? No de qué se trata O sea No La referencia Es el origen Y la fuente De ese Medio De información O ese artículo Que ustedes contactan Ahora estamos Por ejemplo Yo puse un periódico Digital Puse El Universal Ahí está la referencia Tienes que responder Porque es confiable Y porque eliges Esa fuente Yo le puse Por ejemplo Porque Tiene el autor Indica la institución De pertenencia Y la fecha ¿Y por qué la elegí? Bueno Porque tiene un buen fundamento Y conocimiento Sobre el tema ¿Sí? O sea Tiene diferentes temas Ahí Entonces es importante Ahora Si ustedes ponen un video Como medio de información En este caso Si se trata de YouTube Pues pongan enlace Al video Para poder acceder Al video Igual Respondan Porque es confiable Y porque elegiste Ese enlace Al último Yo puse Una revista electrónica Aquí está el enlace Puedes poner Igual Porque es confiable Porque elegiste Ese enlace ¿Ok? Es importante Al último Puse un libro Impreso Que se llama La gestión De la innovación En la práctica Educativa Con las tics La fuente Miren Son los autores Lo que es la referencia Se refiere a los autores Luego ¿Por qué lo puse? ¿Por qué es confiable? Ah Porque está publicado En fechas recientes Por una editorial Reconocida ¿Sí? Ya las editoriales Pues si la trae Pues pónganla Por ejemplo Magnila No sea No sé Depende cuál sea ¿Y por qué es confiable? Ah Porque Habla sobre el tema De las tics Si está enfocado A la educación Y como lo redite Pues es reciente Así que Es muy importante Esto Chicos Así que atentos Aquí en esta tabla Porque muchos Se equivocan En esta parte Recuerden La referencia Se refiere A la fuente De información Consultada ¿Sí? El enlace Autores O lo que sea Por último Les piden Que compartan En el foro Aprendiendo Un vínculo Electrónico A alguna biblioteca Virtual O sea El enlace ¿Sí? Hacia alguna Biblioteca Hacia un video De YouTube Lo tienen que compartir En el foro Aprendiendo ¿De acuerdo? Tienen que incluir La captura de pantalla Así como se ve aquí Tienen que incluirla Que se vea Su nombre De la participación En el foro Y el enlace ¿Estamos de acuerdo? Sale Eso es muy importante Entonces La actividad 1 Se compone De estas 3 cosas Responder Esas 3 preguntas Llenar Esta tabla Y Este Incluir al final La captura de pantalla Su participación En el foro Que se vea Su nombre ¿Sale? Eso es muy importante Entonces Esa es la actividad 1 Si se fijan Esta es sumamente Sencilla Es un documento De Word En este caso ¿Sale? Recuerden Respetar el nombre De la nomenclatura Así como Este Lo marca La plataforma Así O sea Su nombre Pedidos Actividad Y todo esto Así que eso es importante También ¿Estamos? Sale Atentos chicos Ok Eso es en cuanto A la unidad A la primera Actividad Sale De la unidad 1 Ok Vamos a ver La actividad 2 La actividad Número 2 Fíjense Yo hice una portadita Aquí Voy a recalcar Algo importante La actividad 2 Les pide a ustedes Que manden A plataforma Dos Dos archivos Tienen que mandar Un archivo Punto doc O sea Un documento De texto Así como este Y tienen que mandar También Un documento De hoja de cálculo Un excel Así como este ¿Sale? Entonces Fíjense Tengo el punto doc Y luego Tengo la portada Después ¿Qué les pide O qué les da? Les ponen una tabla En esta tabla La información Que les dan Es la siguiente Les hablan Sobre Los hogares En México Que tienen Computadora Y también De los que tienen Internet Que tienen Internet ¿Qué les pide La actividad? Bueno Van a laborar En esta Tabla Como se ve En este ejemplo La integración De una tercera columna En esa tercera columna Pues van a ser La resta De Los hogares En México Con computadora Menos Los hogares En México Con internet O sea En esa tercera columna Ustedes van a poner Esa resta Van a sacar Ese valor Aquí Les va a quedar Algo parecido A esto Si se fijan O sea Yo resté Este valor Menos este Y me dio Este valor Eso es lo que van a hacer En esta actividad ¿Estamos bien? Por último Van a hacer una conclusión De 12 renglones Aguas Les pide una conclusión Ahí Conclusión De 12 renglones Y contestar Y contestar estas preguntas ¿De acuerdo? Entonces Esta actividad Son tres partes Primero Llenar esta tabla Dejar algo parecido A esta Hacer las restas Está llena Ya Con la tercera columna Segundo Hacer una conclusión De 12 renglones Eso ya es de ustedes Es una reflexión propia ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre las implicaciones De tener acceso A internet Y la situación en México Tienen que colocar Las fuentes de información O sea Las fuentes de consulta ¿De dónde sacaron La información? Por último Tienen que contestar Estas tres preguntas ¿Qué ventajas Se encuentras De la utilización De la hoja de cálculo En la elaboración De tablas? ¿Qué tipo de tareas Utilizarías O para qué utilizarías La hoja de cálculo? Y al final ¿Para qué tipo de tareas Utilizarías El procesador de texto? ¿Esto por qué? Fíjense Aquí está la tabla Este es un procesador de texto Es un Word Pero el otro documento Que tienen que mandar Es un Excel Aquí está el Excel Este es un Excel Igual Miren Pongan los datos De la actividad La tablita Fíjense Es la misma Tablita La conclusión De 12 renglones Aquí está Aquí la ponen Tu, 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 tu Y al final Responden las preguntas En Excel O sea El objetivo De esta actividad Es que Utilicen las dos herramientas Tanto el procesador de texto Como la hoja de cálculo Atentos Nuevamente Tienen que mandar Entonces Para la actividad Dos Dos documentos Un Word Con la tabla Aquí está la tabla Pongan la conclusión De 12 renglones Incluyan las fuentes Y contesten las preguntas Después Van a hacer un Excel ¿Sí? Con la información La tabla Aquí está la resta De hecho Miren Aquí está la fórmula Para la resta Va a ser la columna Donde está La primera Información De los hogares En México Si se fijan Miren Es la B10 Y le voy a restar La segunda columna Que es En mi caso C10 Y la fórmula Aquí está B10 Menos C10 Y bueno Aquí va a depender De las columnas Que tengan ustedes O sea Como hayan ubicado Su tabla Van a poner La Reflexión De 12 renglones Y van a contestar Las preguntas Incluyen las fuentes ¿Sale? No se les olvide Con Incluir las fuentes Entonces Atentos En la actividad 2 Van a entregar A plataforma Dos archivos Un documento De texto Y un documento En Excel De hoja de cálculo Tienen que subir Los dos archivos Para que la actividad Este completa Si falta Alguna de los dos La actividad Va a estar Incompleta ¿Estamos bien? Esas son las dos Actividades de trabajo De esta semana Son actividades Sencillas El objetivo Es que ustedes Aprendan a buscar Información confiable ¿De acuerdo? ¿Cuál es la información Confiable? Bueno Pues que viene Autor Que viene Institución Que tiene Fecha de publicación Etcétera Eso es importante ¿Estamos bien? Entonces como ven Las actividades Son sencillas Ok Bueno Pues eso sería todo Entonces En mi caso Por esta sesión Si no hay dudas Y preguntas De todas maneras Ahí estaré En la plataforma Al pendiente De ustedes Lo reitero Me pueden mandar Todas las dudas Y preguntas Corregos De preferencia Por el mensajero Plataforma También pueden usar El foro Aprendiendo Para poner sus Este dudas Ahí Sale Y también pueden Plasmar las dudas Ahí Sin ningún problema Así que Atentos ¿De acuerdo? Atentos Sale Entonces Eso sería todo En cuanto a esta sesión Si Es la primera de la semana Pueden visualizarla Las veces que necesiten Para que Declaren las dudas Que tengan Yo les comparto El enlace Va a estar disponible Para ustedes Ok Así que Pues Adelante Bienvenidos Buen inicio De semana 1 De nuestro módulo 1 Verán que nos va a ir Super super bien Si Les agradezco Su tiempo De haber visto Este video Yo estaré al pendiente Bonito día Para todos Por ahora Me despido Chao Chao